Buenas tardes para todos, bienvenidos sean al 5º Congreso Nacional de Medicina y Estimación de Software. Por primera vez, 100% virtual. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tendremos paralelamente dos eventos de talla internacional. El primero de ellos, el 30º International Workshop on Software Measurement. Y el segundo, el 15º International Conference on Software Process and Product Measurement. No te pierdas las conferencias e innovaciones que tendrán mucho de qué hablar desde ahora y hasta nuestra siguiente emisión en 2020. Mientras tanto, comencemos a disfrutar de las conferencias y paneles conformados por los especialistas e investigadores más reconocidos de la industria. Entre una conferencia y otra, no olvides visitar nuestra zona virtual de exposición. Así como nuestro stage, en donde podrán encontrar productos y servicios relacionados con nuestros organizadores y nuestros patrocinadores. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Gracias!